Tenemos a dos perros de búsqueda, son dos labradores, el que está aquí se llama Max, es un labrador de cinco años y tenemos a Rosy que es otro labrador de cuatro años El trabajo de estos animales, no sé si te va a perder, se agrada mucho El trabajo de estos animales es encontrar gente enterrada en estructuras colapsadas temblores, gente que queda viva pero queda enterrada en un colapso de caza, de una trinchera, de una cancha y está viva, el sin conciento, el perro lo manda con el pato del perro piso Lo que estoy haciendo es ladrar, y marqué todo el tiempo hasta que yo llego y lo comio y con eso el perro hace una búsqueda, es un perro muy especializado porque yo tuve que encontrar a una persona enterrada en el escobo, alrededor de esta área y con el perro en cuestión de minutos encontramos una persona Los perros están enterrados en Estados Unidos, vienen de una fundación americana tienen incluso certificación americana, pueden entrar a ellos en Estados Unidos como hay dos perros únicamente en México, del nivel de ellos no hay mejores perros pero ahora si quedan muy presumidos, pero hay mejores perros que Max y Rossi porque tienen un entrenamiento avanzado en búsqueda, pequeños o en las lluvias, hubo varios colapsos, nos sospechaba que había gente pues mandamos el perro y el perro confirma que no hay nadie, entonces hasta te sirve para eso porque tu puedes tardar muchas horas buscando a alguien, y si el perro lo manda, si el dice no hay nadie, dice que no hay nadie al menos no hay nadie vivo, entonces puede haber cadáveres pero el perro como es para encontrar gente viva Entonces ladran, si hay muertos, el perro no ladran únicamente para gente esto es cierto que mañana, es una serie que se queda de perro y el perro es muy común, pero a mucha gente no usan lo de nosotros en cuidado básico Por ejemplo, el proche es la comida al animal. Es que hoy día ya lo hicieron, la cultura era la comida al animal. Si nosotros no comemos, se lo envían de agua. Porque la comida, todo el baño es cada medio, se puede ponerle las bocitas para arriba. La garrafanta lo crea mucho a los perros. Lo caña mucho, entonces hay que bañarlo cada vez. El carro, como es que el carro es perfecto, cada vez hay que llevarlo por detención.